señores ya ustedes saben si viene un artista o no a what the forty cuando señores bienvenidos de vuelta a what the forty hoy hoy nos visita un cantante y compositor súper talentoso nos visita hoy día a diego ya cómo estás súper bien people gracias por recibirme como siempre claro que sí bienvenido a what the forty vienes a hablarnos sobre tu nuevo álbum que cuenta con siete canciones de tu autoría y funciones tropicales contemporáneas y háblanos un poco de cómo surge este álbum mi libreta si yo creo que cuando empezó hace mucho tiempo yo decidí como que lanzar no es verdad a buscar como como el sueñito como dice el igual de miranda y yo empecé a escribir canciones sin saber como que cuándo la iba a grabar ni cómo ni con qué cuarto tú entiendes y yo creo que mi libreta es como hacer dos puntos homenaje a ese sueño cuando estaba en su versión más pura porque yo lo que hice fue que empecé a escribir ya sin saber entonces yo dije con chale que mejor forma de yo llamarte álbum que mi libreta que fue donde empezó todo y entonces simplemente fueron historias que a mí me hacían sentido o que yo sentía la necesidad de contar por eso que en el álbum hay una canción que se llama la yola que literal es de un viaje en yola hay una canción que se llama la bruja que literal es de una bruja o sea fuera el coro de san juan camino fascina esa vaina hay una que la negra entonces todas son como historias que reflejan nuestro nuestra sociedad nuestra cultura hecha música y ahí la gente se mata y entre ellas para ver cuál es el que le gusta más tú hablaste del dinero de que con qué cuarto se necesita mucho dinero para hacer música en este país o sea hacer música vamos a decir calidad y para comercializar claro exacto o sea independientemente claro no importa el género si tú quieres hacer algo bueno cuesta y cuesta mucho o sea la media es que una canción normal sin que te ayuden ni nada así sale una canción de 50 mil a 70 mil pesos una canción y claro a medida que los géneros van evolucionando son más difícil por ejemplo uno de los géneros más caros son la salsa la salsa la cantidad de instrumentos es una vaina loco que te puede costar una canción una sal de vuelta 100 mil a 120 mil pesos entonces es caro y ya como que uno trabajar y josea su sueño busca gente que te ayude y verlo aquí listo dedique algo impresionante con cuál canción del álbum te identificas más y por qué mira que yo tengo varias y yo tengo que ser como un padre amoroso pero esa que está sonando ahora mismo se llama la de amor literal la de amor y está inspirada en dos de mis mejores amigos cuando cuando se iban a casar eran personas que tenían como siete años de amor y sin embargo yo veía como que en el momento de casarse por lo menos él estaba totalmente aterrado asustado quería echar para atrás lo más seguro pero fue muy bonito como que cuando entonces estaban en la iglesia y ella entró el tigre dijo dica no esta es la mía entonces fue como que yo me recordé tanto de eso y que son mis mejores amigos gracias y yo dices concha yo quiero hacer una canción como que bonita de amor pero pero sincera no entiendes que no sé yo te quiero tú me quieres y felices como que no la gente se enamora y quiere salir corriendo tiene dudas y eso es lo que retarta esa canción es que es lindo una canción inspirada en tus mejores amigos y siguen juntos si es muy importante qué bueno no 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 bonito en la iglesia pero no que fuertes quién es una manera de esta producción yo tuve el honor y la bendición de tener un equipo super élite, o sea, a mí este álbum me lo produjo Alan Lechon, que no es nada menos que el productor de Juan Luis Guerra, que le caí en gracia, gracias a Dios le trabajé con Ambiori Francisco, que trabaja también con Manny Cruz y Daniel Santa Cruz y conté con la producción ejecutiva de Don Ángel García y no sé, como que todo el mundo que se metió en el proyecto, para mí fue tan pero que lo hiciera de una manera tan bonita y tan desinteresada, hasta cierto punto, verdad y creo que todo fue como una tormenta perfecta para que se diera y tú viniste de Got Talent, verdad? Sí. Entonces ¿qué significó para ti ese proyecto, ese concurso? No muchachos, o sea, si no es por Got Talent, yo no tengo álbum y yo lo digo a la clara, o sea, con el respeto de quien sea que quiera opinar lo contrario, o sea, porque Got Talent significó o sea, yo sabía que esto iba a llegar tarde o temprano, verdad, por la fe que uno tiene que tener en sus sueños y toda esa vaina super chise, pero Got Talent significó un trampolín o sea, que lo que yo iba a lograr de repente en cinco años, por decirte una cosa o en cuatro, yo lo logré en uno por toda la exposición que yo conseguí en Got Talent y sobre todo por el buen uso que yo entiendo que yo le di a la plataforma, porque es algo que la gente subestima o sea, hay que explotar ese tipo de plataformas, de reality si tú lo utilizas a tu favor, tú puedes salir ahí o sea, pimpeadísimo con un reguero de proyectos, marca, entonces significó un antes y un después, verdad? y que tú le dices a esa gente que tal vez tiene miedo de participar en concursos como ese que tienen que ser honestos consigo mismo, o sea, tú vas a una competencia donde vas a tener mucha presión va a haber morbo, mucho morbo, mucho, mucha o sea, hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas no tan bonitas yo lo hice, lo digo a la clara yo lo hice porque yo sabía que eso iba a ser parte de mi proceso, en mi sueño había, yo hice un diagrama en mi cuarto y yo decía, primero tengo que hacer esto un mapa de sueños literal, literal, yo primero tengo que hacer las canciones después tengo que buscar los cuartos después tengo que hacer tal cosa y en el momento donde a mí me faltaba un eslabón que decía, di que entre los cuartos y grabarlo y yo como que lo voy a hacer y ahí mismo salió, di que Got Talent temporada 2 y yo, míralo ahí entonces, es eso, o sea tratar de hacerlo con una razón que para ti sea honesta eso para mí, porque a veces es un poco complicado tú ir pensando en solamente la fama y después en algo como que efímero y después tú quejate de que no seguiste adelante ese nunca fue tu cometido tú entiendes, o sea ve con algo claro y sea fiel a eso ¿y cómo tú, o sea inicia en el todo de la música? o sea, ¿tú estudiaste música o fue todo empíricamente? empíricamente no, yo empecé en música yo empecé en piano clásico yo ni cantaba yo empecé a cantar fue con con los musicales yo tuve la bendición también de conocer a a nuestra madre artística Nubin Sanjay que en paz descanse que nos dio la oportunidad 80 muchachitos ahí en pleno desarrollo y por ahí yo empecé a cantar como Árbol 3 ¿no entiendes? o sea Nube 5 ahí yo cantando ¿y cuál producción tuviste? yo tuve en High School Musical on stage tuve en Hairspray oh wow y tuve en Violinista en el Tejado y en el último tuve con con Amaury en Jesucristo Superestrella con JJ ok, yo vi todas esas es que tú eres muy amante de los musicales mira yo no sabía que tú hubieras participado en el Teatro Musical que bien para mí fue una experiencia muy ápera una experiencia de verdad que como artista yo se lo recomiendo a cualquier artista de cualquier rama porque es lo más completo que tú puedas hacer o sea tú ahí tienes que estar bailando, cantando, actuando es muy completo las tres disciplinas es muy fuerte y aquí hay muy buen Teatro Musical que la gente lo subestima totalmente muy buen Teatro Musical aquí se ven producciones de la calidad de fuera y la gente no lo cree el dominicano prefiere viajar y verla afuera aquí han habido musicales que yo me sentía como que es que esto no puede pasar no puede parecer que es de aquí de la calidad tan alta ¿no entiendes? ¿hay algún plan de presentación en vivo? oh, sí con Dios mediante ya estamos haciendo planificaciones para para hacer un concierto de lanzamiento del álbum en julio agosto por ahí ya estamos en los procesos de preproducción y con Dios mediante yo creo que esta semana va a salir una noticia muy interesante muy bonita así que pueden estar atentos para una sorpresa muy grande muy muy grande que bien y aparte de de este álbum ¿qué te queda por hacer? wow yo creo yo creo que como yo siempre he sido tan me ha gustado ser polifacético yo tengo el sueño de hacer un musical yo tú mismo como Luis Manuel Miranda que hablabas de él exactamente ese es mi mi ídolo más grande que chulo que chulo ahora vamos a poner un poco de la canción sin hablar para que la gente la escuche pues de fondo esto es La de Amor ¿verdad? La de Amor La de Amor la estaba poniendo así pero hablábamos arriba la gente no lo oyó nada mal tenerte una vida conmigo pero te confieso que aún me invade el miedo cada vez que lo digo y en verdad me sudan las manos y no puedo volver atrás totalmente aterrado apenas puedo respirar no te miento quisiera escapar pero te veo te veo te veo y siento una cosquillita en el medio del pecho ya ves y tengo el presentimiento que esto va pa' largo mujer prometo que te abrazaré cada noche al final de tu día te juro que ahí estaré hasta que el tiempo se canse y la aurora del cielo se apague y estaré wow que bonito que lindo que romántico ¿no? yo voy a decir que yo soy fan de Agridulce es verdad me encanta Agridulce la canción de la mar me encanta Agridulce desde que con eso fue tu audición y desde ahí hasta que la lanzaste en en las redes como ya parte de Spotify me encanta me encanta la gente me manda di que fotos de ellos di que con los tragos bebiendo para mí es tan bizarro porque me la mandan así sin decir un pote así y oyendo Agridulce yo como que gracias como que eso no era de adjetivo pero está bien o di que aquí di que pensando en mi ex y yo ay mi madre esas canciones son duras son duras también otra canción que me gustó mucho tuya fue en el momento de que estaban las elecciones primarias que estaban las manifestaciones en la plaza de la bandera el monstruo yo recuerdo que tú la subías loco yo hasta la canta esa canción yo me recuerdo tanto que hubo alguien que me dijo porque eso fue algo que de verdad o sea yo lo hice de una manera como ciudadano esa canción o sea porque yo no era mucho de tal frente con las pancartas más porque a veces yo soy un poco introvertido y decía yo tengo que apoyar la causa de una forma mía y yo saqué esa canción la saqué un viernes me recuerdo un viernes a las 5 y al otro día yo veo que el celular está lleno de vaina como 100 notificaciones loco te hiciste viral te hiciste viral yo dije viral con qué y en una me mandaron y dije mira está Romero y lo subió bailando yo me lo aprendí en un segundo de verdad muy buena esa canción de hecho se volvió como la canción oficial de la recopilación de los videos en la manifestación si no se volvió hasta tal punto que habían partidos políticos que me pedían la canción tanto de la oposición como el gobierno actual o sea esto era muy gracioso porque un lado me decía dígue danos la canción imparo nosotros salas que se yo cuanto y el otro lado como que no era que me amenazaba pero me decía como que no esa canción tú no deberías está siguiendo sonando entonces para mí fue muy ápero eso ver como todo el mundo se ponía como que nervioso por la canción eso para mí fue genial Diego recuerda a la gente donde te pueden encontrar tu música y donde se mantienen al tanto de todo lo que viene por ahí en tu carrera claro que sí a mí me pueden encontrar como diego.jar con j-a-a-r y pueden encontrar el álbum en todas las plataformas digitales están en Spotify iTunes YouTube Deezer y todas esas cosas que uno ni siquiera sabe que existen en todas ahí están todas Diego gracias por estar aquí esta es tu casa de verdad que que está haciendo muy buen trabajo gracias y esperemos que así siga por todos los años del mundo y que sobre todo que te haga feliz y que te haga feliz y tu musical estoy seguro que vas a un éxito así que ponte para eso eso va en par de años pero eso va eso va eso va gracias gracias claro que sí por ahí venimos con el tú sabías del día de hoy así que quédate en sintonía con Waterford ay por favor con ese pelo fue el tema y ese fue el tema porque esa ropa que él tenía representaba como los obreros que utilizaban ese tipo de de como de chaqueta que soy yo de tela pero bueno vamos con el tú sabías ¿verdad? el Met Gala es una